Hola que tal, hoy día vamos a estar revisando en un Excel y de manera bien sencilla que es la tasa nominal y como se diferencia con la tasa real que son dos conceptos de tasas que uno generalmente escucha en las inversiones y para las personas que están recién empezando generalmente es bien difícil entender cual es la diferencia entre los dos tipos de tasa para eso como siempre lo vamos a hacer a través de un Excel en el cual vamos a poder ver a través de un ejemplo numérico de forma bien fácil y bien didáctica como funciona cada una de estas dos tasas y como se diferencian entre ellos primero que nada tenemos aquí dos ejemplos, vamos a asumir dos instrumentos financieros los cuales podríamos estar invirtiendo y para el ejemplo vamos a poner que el primer instrumento que es el de acá en la izquierda nos estaría dando una tasa nominal anual de 8,27% versus este otro que nos estaría dando una tasa real anual de 8,27% la primera diferencia que tienen que notar es que de la forma más simple como les puedo explicar cual es la diferencia entre las dos tasas es que la tasa nominal es básicamente la tasa en pesos que uno puede estar rentando en cada uno de los instrumentos en los cuales invierte y la otra es la tasa en UF, es decir la única diferencia que hay entre las dos tasas es que esta es la tasa sin considerar la inflación que finalmente es lo que hace que la UF se mueva y esta es la tasa descontando la inflación entonces vamos a ir revisando paso a paso como va cambiando esto dependiendo de distintas variables que vamos a ir moviendo primero que nada para hacer este ejemplo vamos a asumir una inversión una inversión por el mismo monto en los dos instrumentos en los cuales en el primer instrumento vamos a estar invirtiendo un millón de pesos y en el segundo también un millón de pesos acá podemos ver que la inversión es igual en los dos instrumentos y la primera diferencia que tenemos que notar es que en el caso de la tasa real rápidamente tenemos que ver cuantas UF es lo que estamos invirtiendo es decir si bien aquí estamos invirtiendo en pesos ya que vamos a estar trabajando todo en pesos o en rentabilidad nominal acá podemos ver que es importante tomar en cuenta la UF a la cual es el monto que vamos a estar invirtiendo en el año o en el periodo cero entonces lo importante acá es revisar que este millón de pesos si es que asumimos que la UF va a estar a 36 mil pesos en el momento en el cual invirtamos sería equivalente a la división entre un millón sobre 36 mil pesos sería equivalente a 28 o 27,8 UF que estaríamos invirtiendo en este instrumento de inversión luego de eso es importante que asumamos un supuesto de inflación que podríamos estar considerando en el periodo que estamos proyectando acá obviamente todos sabemos que es imposible poder predecir cuánto va a ser la inflación en el periodo que estamos esperando ya que si pudiésemos adivinar eso básicamente todos seríamos millonarios y no estaríamos trabajando pero uno igual puede tratar de hacer estimaciones informadas respecto a lo que uno piensa que puede ocurrir si es que vemos aquí podemos ver que la inflación generalmente en Chile el Banco Central busca que sea en torno al 3% anual sin embargo como hemos estado viendo en los últimos años ha estado un poco más alto podríamos decir que bastante más alto específicamente en el año 2022 donde la inflación fue cerca de un 12 o 13% no recuerdo bien pero fue bastante alta entonces para este ejemplo vamos a estar asumiendo una inflación anual de 5% que yo creo que puede ser una estimación bastante razonable que es entre el 3% que es la meta que el Banco Central busca y también el 12 o 13% que fue lo que fue el año 2022 considerando lo anterior podemos ver que podemos ver el monto final de inversión al cabo de un año cuánto habría rentado nuestro millón de pesos que hubiésemos invertido primero si es que nos vamos a la parte de la izquierda podemos ver que la inversión final sería de 1.082.700 pesos y esto es básicamente el 1.000.000 de pesos que habíamos invertido multiplicado por 1.0827 veces que es básicamente la rentabilidad anual que estábamos considerando es decir rentamos en periodo de un año 8,27% en pesos lo que nos dejó un monto final de 1.082.000 pesos aproximadamente y lo otro importante es que durante este periodo la inflación subió un 5% que eso también es importante para que lo tengamos en cuenta si es que nos vamos al lado derecho podemos ver que el monto de inversión final en este caso es mayor si bien acá la tasa nominal era 8.27 y aquí la tasa real también es de 8.27 podemos ver que la inversión final de este segundo instrumento es mayor es decir el monto con el cual vamos a estar terminando es mayor y esto se debe a que esta era una tasa real que aquí les voy a enseñar específicamente cómo funciona lo importante de la tasa real es que la tasa real es básicamente una rentabilidad en UF y qué significa eso que lo que nosotros estamos viendo es que invertimos 27.8 UFs y luego de un año estos 27.8 rentaron un 8.27% y se convirtieron en 30.1 UF que es básicamente la rentabilidad entre 30.1 y 27.8 que es una rentabilidad de 8.27% adicional a eso como vimos vemos que en este caso estamos asumiendo un crecimiento del IPC de 5% y esto significa que la UF hubiese subido de 36.000 pesos hasta 37.800 pesos ¿qué significa eso? que al final del año nosotros vamos a tener 30.1 UFs y eso lo tenemos que convertir luego a pesos a la UF de un año más entonces en lugar de estar multiplicando 30.1 por los 36.000 pesos que hará en el año 0 estaríamos multiplicando los 30.1 por 37.800 pesos que sería el montadera UF al cabo de un año de la inversión entonces vemos que finalmente estaríamos quedando con una rentabilidad de 1.136.000 pesos que es básicamente una rentabilidad de 13.68% entonces eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta al momento de estar realizando nuestras inversiones básicamente la tasa real es después de inflación y la tasa nominal es antes de inflación finalmente en esta última tabla tengo eso mucho más claro y más resumido en donde podemos ver que en la primera inversión obtuvimos una rentabilidad nominal o también conocida como una rentabilidad en pesos de 8.27 ya que como vimos el millón se convirtió en 1.082.000 pesos es decir subió un 8.27% sin embargo su rentabilidad real es decir subrentabilidad en UF fue de 3.27% y eso significa que lo único que hay que hacer es restarle a la rentabilidad nominal la inflación significa que nosotros en realidad rentamos 3.27% ya que el costo de vida y la UF finalmente está un 5% más cara entonces nosotros que tengamos un 8% más en pesos igual la inflación fue un 5% entonces nosotros realmente rentamos solamente 3% ya que ese fue el monto que efectivamente le ganamos a la inflación hay que tomar en cuenta que esta resta de aquí en realidad es una simplificación ya que en realidad estas son tasas compuestas entonces lo que habría que hacer sería el 1.000.000 multiplicarlo por 1 más 5% y luego ese resultado multiplicarlo por 1 más la tasa real y eso finalmente es lo que te daría esta inversión final es decir esto no serían exactamente estos números pero para efectos de entender el concepto es bastante intuitivo después si que nos vamos a la parte de la derecha podemos ver que en el caso de la parte de la derecha aquí si estamos viendo como les había dicho antes estamos viendo que la rentabilidad nominal fue de 13.68% y la rentabilidad real fue de 8.27% y aquí es lo que les decía antes si bien en la parte de la izquierda habíamos hecho solamente una resta acá podemos ver que la suma entre estos dos nos da 13.27% sin embargo la inversión final efectivamente fue de 13.68% y esto por la diferencia entre la resta que es básicamente un compuesto de tasas y no es básicamente sumar las tasas una más la otra entonces espero que con este video les haya quedado bastante claro o quizá un poco más claro la diferencia entre estos dos tipos de tasas y por qué siempre es importante que ustedes tomen en cuenta la UEF tomen en cuenta la inflación y tomen en cuenta la tasa real finalmente ya que es la que va a depender si es que le ganaron o no a la inflación saludos